Muy buenas a todos, el día de hoy 27 de noviembre de este año 2023 se estuvo realizando el sorteo del Prolímpico de Baloncesto Masculino de la FIBA 2024 que estará dando cuatro cupos restantes para lo que viene siendo las Olimpiadas de París 2024 así que en este video les estaré mostrando no solamente cómo se encuentran conformados los grupos sino también las sedes en las que se estarán disputando y cuándo será la fecha de realización de este Prolímpico de Baloncesto Masculino de la FIBA 2024 así que pues este torneo se estará realizando a partir del 2 al 7 de julio del 2024 solamente unas semanas de que arranque lo que vienen siendo los Juegos Olímpicos de París y pues solamente como ya lo mencioné estará dando cuatro cupos disponibles a los Juegos Olímpicos así que de esta manera se encuentra conformado cada uno de los grupos vemos que la sede de Grecia está en el grupo A, Nivenia, Nueva Zelanda, Croacia y en el grupo B está Egipto, Grecia y República Dominicana mientras que la segunda sede que será también en Letonia, en este caso en Riga en el grupo A está conformado por Giorgia, Filipinas y Letonia y en el grupo B está Brasil, Camerún y Montenegro mientras que la siguiente sede será en San Juan de Puerto Rico donde vemos que en el grupo A está México, Costa de Marfil, Lituania y en el grupo B está Italia, Puerto Rico y Bahrein y la última sede que será en Valencia, España pues vemos que en el grupo A está Líbano, Angola, España y en el grupo B está Finlandia, Polonia y las Bahamas así que de esta manera que ya han conformado la fase del grupo desde el Proolímpico de Baloncesto rumbo a París 2024 cabe destacar que solamente los campeones de cada una de las sedes estarán recibiendo su boleto para lo que vienen siendo los cupos restantes a los Juegos Olímpicos de París 2024 así que de igual manera en este canal ustedes tendrán toda la información de los horarios y también donde podrán ver estos partidos totalmente en vivo así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao